En una intensa gira de trabajo, autoridades del gobierno federal y estatal por municipios inmersos en la Estrategia Nacional de la Cruzada contra el Hambre y otros que podrían ingresar a esta medida, este 6 de noviembre en la Comuna de Españita entregaron 150 certificados de pisos y techos con una inversión de 1.2 millones de pesos para beneficio de ocho comunidades, así como 256.866 pesos del Programa de Empleo Temporal que generó 66 empleos y más de 3.000 jornales para cuatro comunidades. El alcalde Miguel García Juárez apuntó que las reglas de operación para obra pública cambiaron en este 2014. Las comunidades somos 13 comunidades en Españita, somos cuatro barrios y lamentablemente por esa ley el recurso se va a orientar a una zona de atención prioritaria, designada por la Ley de Desarrollo Social y esa zona nada más es la cabecera municipal y un barrio de la cabecera. Nuestros recursos son cerca de 10 millones, lo estamos aplicando como debe de ser a través de la delegada, estamos siguiendo sus indicaciones para la aplicación del recurso en drenaje, agua potable y el mejoramiento de la vivienda, pero las 13 comunidades han quedado desprotegidas de la aplicación tan solo del recurso del municipio. Lo que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando con Cedesol coordinadamente con el gobierno del Estado. Después de la entrega de certificados y cheques, la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, solicitó al Comité Nacional de la Cruzada contra el Hambre que Españita entrara a esta medida para el próximo año. Hoy no estamos en un municipio cruzado. Iniciamos este recorrido en Españita porque coincido como en otro momento el gobernador del Estado lo ha dicho y de acuerdo a los datos que el Inegi y el Coneval lo plantean. Españita es el municipio que sigue para atención en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y hoy, en mi calidad de secretaria técnica de la Comisión Estatal y con la anuencia de mis compañeros, le estoy solicitando, aunque ya me ganó el presidente municipal, formalmente al licenciado Juan Manuel López Arroyo que nos ayude, que haga las gestiones necesarias para que 2015 Españita pueda ser considerado en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Las obras que se ejecutaron dentro del programa de empleo temporal fueron red de agua potable y drenaje sanitario. El titular de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sede Sol, Juan Manuel López Arroyo, especificó que a través del contacto directo con esta gira de trabajo permitirá conocer las necesidades, saber cómo se trabaja en la entidad para que el próximo año puedan llegar más recursos. Es muy importante para mí otro elemento, que me acompañen aquí mis amigos y amigas de la Cruzada, del Consejo Nacional de la Cruzada, gente que como nosotros en su trinchera han estado trabajando en Guerrero, en Chiapas, en muchos estados y podemos intercambiar opiniones y comentarios. Y a lo mejor lo que está funcionando en Tlaxcala no se aplica igual allá en otros estados y viceversa. Entonces, el tener esta visión integral, esta visión complementaria de todo, en donde la sociedad civil puede tener la oportunidad de intercambiar y de decirles a los que nos llamamos autoridades, esto está bien o esto está mal, creo que eso le da un plus. López Arroyo manifestó que es necesario resolver la problemática de la población más vulnerable y cambiar los indicadores. También muy importante, y lo comentamos ahorita con el presidente, son el que podamos hacer mezcla de recursos. Si la Sede Sol tiene su programa para hacer drenajes y el presidente municipal le puede meter recursos, vamos a hacer obras más rápido y vamos a complementar. Entonces estamos cerrando círculos virtuosos, círculos en donde todos trabajando juntos, donde haya confianza entre todos, podemos decir, aquí en Españita vamos a atender, por ejemplo, aquí me dice, según el censo del 2010, que tenemos 2.348 personas en carencia de acceso a servicios básicos. 2.300, que ya avanzamos ahorita con 150 techos, que en algo van a impactar en el indicador. Pero esto nos va a permitir que los presidentes municipales, conociendo este número y sepan cuál es el objetivo común, que Estado, Federación y Municipios, vayamos orientando los recursos hacia esos números y los vayamos disminuyendo. En el evento estuvieron presentes los integrantes del Comité Nacional de la Cruzada contra el Hambre, así como delegados federales y representantes del Gobierno del Estado. Leonel López, Sistema de Noticias.